Buenas tardes, esta es la primera clase de recursos naturales donde comenzaremos a hablar de los sistemas materiales y el concepto de materia. Lo que vamos a ver hoy son la materia y sus propiedades, leyes y teorías fundamentales de la química. Cuando hablamos de química estamos hablando de una rama de la ciencia que describe la materia, que describe sus propiedades y los cambios que va a experimentar. Además va a tener en cuenta las variaciones de energía que van a acompañar a cada uno de esos procesos. Para poder continuar vamos a definir materia, cuerpo y sustancia. Cuando hablamos de materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Cuando hablamos de cuerpo es una porción limitada de materia. Y cuando hablamos de sustancia estamos hablando de una clase especial de materia. Lo que vamos a hacer a continuación es definir mejor estas separaciones, estas clasificaciones de cada uno de ellos para poder comenzar a hablar de sus propiedades. Cuando hablamos de materia es el material físico del universo, es todo lo que tenga masa y ocupe espacio. Si lo vemos desde el punto de vista físico, la materia la va a calificar como cualquier fenómeno perceptible con una energía asociada que se propague a través del espacio-tiempo a una velocidad igual o inferior a la de la luz. De esta forma también vamos a hablar de masa y de energía como formas de la materia. La materia va a tener algunas propiedades. Esas propiedades se pueden dividir en extensivas o intensivas, o propiedades físicas y químicas. Si hablamos de propiedades extensivas, van a ser todas aquellas que dependan de la cantidad de materia que se tome para el estudio. Por ejemplo, la masa, el volumen, la longitud. Si hablamos de una propiedad intensiva, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que se toma para el estudio. Estas, por ejemplo, podrían ser el brillo, pueden ser la dureza. Por otro lado, tenemos las propiedades físicas y las químicas. Si hablamos de propiedades físicas, son aquellas que se miden y se ponen de manifiesto sin que cambie la composición de la sustancia. Como, por ejemplo, la longitud, la masa. En cambio, las propiedades químicas son las que exhibe la materia cuando experimenta un cambio en la composición de esa sustancia. Por ejemplo, su poder oxidativo, su poder reductor, su capacidad de combustión. Vamos a necesitar de que ocurra una reacción para poder determinarlas. Por otro lado, tenemos lo que se denomina constantes físicas. Que van a ser típicas y características de cada uno de los elementos o de los compuestos. Son algunas propiedades que se pueden medir y van a ser, como dijimos recién, características de ese compuesto. Algunos de los ejemplos más comunes son el punto de ebullición, punto de fusión, la densidad, calor específico. Cuando hablamos de densidad, si bien son dos relaciones, es una relación de dos propiedades extensivas, su relación es constante. Por lo tanto, esa es una propiedad intensiva. Algunos otros ejemplos de constantes físicas que van a servirnos para caracterizar elementos y compuestos varían desde el calor específico, la conductividad térmica, resistencia mecánica, solubilidad, entre otras. ¿En qué estados podemos encontrar la materia? Nosotros, quizás de esta parte es de la que mejor estamos acostumbrados, sobre todo teniendo en cuenta los estados de la materia del agua, que quizás es el que mejor conocemos todos. Los tres estados característicos o principales son el sólido, el líquido y el gaseoso. Los sólidos van a tener forma propia, un volumen constante, van a ser incompresibles y van a predominar las fuerzas de atracción. Cuando hablamos del volumen constante, quiere decir que no va a cambiar en función del tiempo. En cuanto a la forma, va a tener una forma definida, por más de que nosotros lo podamos encontrar en diferentes formas. Van a ser incompresibles, es decir que si nosotros aplicamos presión sobre un sólido, ese sólido no va a cambiar su volumen. Y van a predominar las fuerzas de atracción. Esto quiere decir que las moléculas entre ellas van a estar atraídas entre sí con una fuerza mucho mayor a la energía cinética que pueden llegar a tener. Por lo tanto, van a estar en una posición relativamente constante. Si pasamos al estado líquido, vamos a ver que se adaptan a la forma del recipiente que los contienen, presentan un volumen constante, también son incompresibles o poco compresibles, van a presentar una tensión superficial, van a fluir, y en este caso las fuerzas intermoleculares van a estar compensadas. El líquido se va a adaptar a la forma del recipiente que lo contiene, aún así va a tener un volumen constante. Es muy difícil comprimirlos, y van a presentar una tensión superficial. Esa tensión superficial de la que hablamos, es un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y de adhesión que presenta un líquido en su superficie. Eso hace, por ejemplo, que los mosquitos puedan caminar sobre el agua. Van a fluir, es decir, que van a poder tener un movimiento homogéneo siempre que la pendiente lo permita. Y las fuerzas moleculares, intermoleculares, van a estar compensadas. Esto quiere decir que las fuerzas de atracción entre las moléculas y la energía cinética que van a tener esas moléculas van a ser muy similares entre ellas. En el caso del estado gaseoso, carecen de forma y de volumen propio, son muy comprensibles, se expanden, pueden difundir. Y esto es porque, en este caso, las fuerzas de atracción van a ser muy bajas, van a predominar las energías cinéticas sobre esas moléculas, por lo tanto, van a tener una gran cantidad de movimiento. Además, al estar muy alejadas entre sí las moléculas, tienen mucho espacio entre ellas, mucho espacio vacío, por lo tanto, se pueden comprimir con facilidad. De la misma forma que se pueden comprimir, se van a expandir en el caso de que el volumen del recipiente lo permita. Por otro lado, vamos a tener los cambios de estado. Esos estados que nosotros describimos recién no van a ser permanentes, van a depender de ciertos cambios, de ciertos parámetros, para que nosotros podamos pasar de un estado a otro. Cuando hablamos de los cambios de estado de la materia, vamos a hablar de los tres principales, que es gaseoso, líquido y sólido. Y, en el caso de los cambios de estado, van a depender de la energía cinética de las moléculas. Si nosotros alteramos esa energía cinética de las moléculas, es decir, las hacemos que se muevan más o menos rápidamente, van a tener tiempo de interaccionar más o menos entre ellas. En el caso del pasaje de líquido a gaseoso, nosotros, al calentar ese líquido, le vamos a agregar a las moléculas energía cinética. Va a aumentar la energía cinética y va a predominar la energía cinética sobre la potencial. Por lo tanto, ahora las moléculas se van a poder separar entre ellas y pasar al estado gaseoso. Los cambios de estado que podemos encontrar entre el sólido, el líquido y el gaseoso son vaporización, cuando pasa el líquido al gaseoso, condensación, cuando pasa el gaseoso al líquido, solidificación del líquido al sólido, fusión de sólido al líquido. Cuando pasamos de estado sólido al gaseoso, vamos a hablar de volatilización y la inversa es la sublimación. La materia puede tener cambios que pueden ser fenómenos naturales. Estos cambios o transformaciones que experimenta se denominan fenómenos naturales. Esos cambios pueden ser físicos o químicos. Los cambios físicos son todos aquellos que se produzcan sin que existan cambios en la composición de la materia. Como decíamos recién, los cambios de estado son un clásico ejemplo de estos cambios físicos. El agua, cuando está en estado líquido y pasa a estado sólido, sigue siendo agua. Por otro lado, tenemos los cambios químicos. En ese caso, van a tener lugar cuando una sustancia se transforme en otra, una sustancia química diferente a la original. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un metal que está en contacto con oxígeno, el hierro en contacto con oxígeno, va a formar el óxido férrico o el óxido ferroso. Para poder estudiar la materia, nosotros vamos a trabajar con sistemas materiales. Estos sistemas materiales son una porción limitada de la materia que se separan real o imaginariamente para su estudio. Cuando nosotros decimos que se separan realmente, es por ejemplo cuando queremos analizar el agua del dique Potrerillos. Nosotros no vamos a analizar todo el agua del dique, sino que vamos a tomar una muestra, una alícuota, como suele decirse, de determinado volumen. 100 mililitros, 200 mililitros, 10 litros. Y a esa porción limitada es a la que vamos a estudiar. En el caso de los sistemas materiales imaginariamente separados, es por ejemplo cuando nosotros queremos estudiar los gases atmosféricos. Nosotros no podemos limitar esos gases atmosféricos de una manera física, sino que simplemente lo vamos a tomar con parámetros de la ubicación, pero sin que ello requiera una separación física real. Estos sistemas materiales se pueden clasificar, ya sea por su relación con el entorno, en abiertos, cerrados o aislados, por su aspecto, en homogéneos o heterogéneos, por la cantidad de componentes, sustancias puras y mezclas, o por el tamaño de sus partículas, soluciones, coloides, dispersiones y mezclas groseras. El sistema material entonces, una de las clasificaciones que teníamos, era entre homogéneo y heterogéneo. En un sistema material vamos a definir como fase a la porción del sistema en donde se conservan todas las propiedades intensivas. Por ejemplo, en esta mezcla nosotros podemos tener agua y sal, donde una vez disuelta la sal vamos a tener que en todos los puntos de esa solución las propiedades intensivas se conservan. Cuando hablamos de propiedades intensivas vamos a hablar, por ejemplo, de la densidad de esa solución. Este sistema material va a estar constituido por agua y sal. y vamos a tener una única fase. En otros sistemas material podemos tener más fases, por ejemplo, un fragmento de granito donde vamos a tener cuarzo, mica y faldespato, o una mezcla heterogénea donde tengamos agua y arena. dentro de esa agua y arena nosotros vamos a poder distinguir claramente los distintos componentes, por un lado el agua, por el otro lado la arena. Vamos a tener una superficie de discontinuidad que nos permite separar o visualizar la separación entre ellos dos. Y entonces vamos a estar en presencia de un sistema heterogéneo que va a tener dos fases y dos componentes. Como decíamos recién una mezcla entre agua y sal el agua pura tiene una única fase y un solo componente el cloruro de sodio va a tener una fase y un componente y cuando se mezclan nosotros vamos a tener la sal disuelta en agua. En una única fase vamos a tener los dos componentes. En el esquema de la izquierda nosotros por ejemplo podríamos tener la sal precipitada en el fondo del recipiente. En este caso si la sal no se ha disuelto podemos distinguir las dos fases el agua y la sal sin disolver. En ese caso este sistema sería heterogéneo con dos fases y dos componentes. Una vez que disolvimos la sal ya tenemos nuevamente una única fase con esos dos componentes. Resumiendo si nosotros tenemos un sistema material que tiene una única fase vamos a decir que es homogéneo si tiene más de una fase es heterogéneo. Ahora bien en esos sistemas homogéneos pueden estar compuestos por un único componente de esa forma vamos a estar en presencia de una sustancia pura. Por ejemplo el agua si tiene más de un componente al ser homogéneo vamos a estar en presencia de una solución si estamos en presencia de una sustancia pura puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta en el caso de una sustancia compuesta como dijimos recién puede ser el agua en el caso de una sustancia simple vamos a estar en presencia de un elemento por ejemplo el oxígeno en cuanto a su relación con el ambiente habíamos dicho que los podíamos clasificar en abiertos cerrados y aislados en el caso del sistema abierto va a haber un constante intercambio no solo de energía sino también de materia en el caso del sistema cerrado lo único que se va a cambiar o intercambiar con el entorno va a ser energía en un sistema aislado no vamos a tener cambio o intercambio ni de materia ni de energía volviendo a la clasificación de la materia habíamos dicho que podíamos tener mezclas o sustancias puras materia lo habíamos definido como todo lo que tiene masa una mezcla va a tener una composición variable los componentes van a conservar sus propiedades características pueden separarse en sustancias puras por métodos físicos y las mezclas de composición diferente pueden tener propiedades muy diferentes en el caso de una sustancia pura va a tener una composición fija sus propiedades no van a variar no pueden separarse sustancias más simples por métodos físicos y su identidad y propiedades solo pueden modificarse por métodos químicos un ejemplo de mezcla como decíamos recién es el agua y la arena en ese caso la composición es variable podemos tener más arena menos arena los componentes van a conservar sus propiedades características el agua que tengamos por arriba va a ser agua y va a tener sus propiedades características lo mismo que la arena en este caso con un método físico como vamos a ver más adelante con una filtración se pueden separar en dos y las mezclas de composición diferentes pueden tener propiedades muy distintas si nosotros tenemos mucha arena en un recipiente 90% arena y 10% agua sus propiedades van a ser distintas que si tuviéramos 1% de arena y 99% de agua en el caso del agua tiene una composición fija sus propiedades no van a variar por más que tengamos un litro o 100 litros sus propiedades no van a variar y para poder separarlos en sustancias más simples por métodos físicos no lo vamos a lograr vamos a requerir métodos químicos para separar hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro para poder saber si estamos en presencia de una mezcla o de una sustancia pura la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es si se pueden separar por métodos físicos si se pueden separar son una mezcla si no se pueden separar son sustancias puras esa mezcla puede ser homogénea o heterogénea nuevamente para saber si es una mezcla homogénea o heterogénea la pregunta es si es uniforme en todos sus puntos si es uniforme es una mezcla homogénea si no es uniforme es una mezcla heterogénea en las mezclas homogéneas tiene la misma composición en todas sus partes sus componentes son indistinguibles en este caso tenemos una solución a la izquierda donde hemos disuelto sal en agua una vez que se disuelve la sal ya no podemos distinguir cuál o dónde está cada uno de sus componentes otra solución más habitual por ejemplo es el vino nosotros en el vino no podemos distinguir cada uno de sus componentes en las mezclas heterogéneas no van a tener la misma composición en todas sus partes y sus componentes se pueden distinguir en el caso a la izquierda tenemos una mezcla de agua y aceite dos líquidos que no se mezclan entre ellos y podemos distinguirlos claramente a la derecha tenemos un capuchino donde cada una de las capas representa un componente diferente para saber si una sustancia pura es un compuesto o es una sustancia simple tenemos que preguntarnos si se pueden descomponer por algún cambio químico si se pueden descomponer estamos en presencia de un compuesto y si no se pueden descomponer estamos en presencia de una sustancia simple es decir de un elemento como decíamos recién el agua se puede componer por un cambio químico un electrólisis por ejemplo que nos va a dar hidrógeno y oxígeno en el caso del agua es un compuesto en el caso del hidrógeno o el oxígeno no podemos descomponerlo en elementos más simples a través de cambios químicos por lo tanto ellos mismos son una sustancia pura simple lo cual indica que son elementos resumiendo entonces los compuestos se pueden descomponer en sustancias más sencillas mediante cambios químicos siempre se van a descomponer en una proporción definida si nosotros tenemos la molécula de agua cada molécula de agua que nosotros descompongamos siempre nos va a dar dos hidrógenos y un oxígeno en el caso de los elementos no los podemos descomponer por cambios químicos las sustancias puras van a estar compuestas por combinaciones de átomos de diferentes elementos esos compuestos se van a caracterizar por tener propiedades diferentes a las de sus elementos constituyentes y porque van a tener una composición porcentual definida de cada uno de sus elementos como siempre ponemos el ejemplo del agua las propiedades de la molécula de agua son muy distintas a la de los elementos por separado hidrógeno y oxígeno por otro lado tenemos moléculas como el cloruro de sodio la sal de cocina que están compuestas por dos átomos o dos elementos diferentes el sodio y el cloro el cloruro de sodio es un sólido blanco cristalino a temperatura ambiente mientras que el cloro a temperatura ambiente es un gas en el caso de los elementos como por ejemplo el oxígeno es una sustancia constituida sólo por un tipo de elementos resumiendo entonces la materia para saber si es una mezcla o una sustancia pura tenemos que preguntarnos si se puede separar por métodos físicos en el caso de estar en presencia de una mezcla sí se van a poder separar y respondiendo a la pregunta si son uniformes en todas sus partes vamos a saber si es homogénea o heterogénea en el caso de las sustancias puras si se pueden descomponer por un cambio químico estamos en presencia de un compuesto y si no de un elemento en el ejemplo siguiente tenemos un sistema material este sistema material aislado es decir que no tiene contacto con el entorno va a estar compuesto por limaduras de hierro sal disuelta en agua y trozos de hielo de las siguientes opciones tenemos que elegir cuál es la correcta en función de este sistema como podemos ver en este sistema lo podemos analizar de la siguiente forma la sal va a estar disuelta en el agua eso es una fase los trozos de hielo van a estar flotando en la superficie del agua ahí ya tenemos dos fases las limaduras de hierro van a estar precipitadas en el fondo del recipiente ahí tenemos tres fases por lo tanto ya podemos saber que el sistema es heterogéneo y va a tener tres fases en cuanto a las sustancias vamos a tener las limaduras de hierro la sal y el agua que si bien va a estar en dos fases distintas sigue siendo agua ya sea como hielo sólida o líquida por lo tanto el sistema es heterogéneo constituido por tres fases y tres sustancias ¿cómo vamos a poder separar esas fases? para separar los componentes de una mezcla nosotros tenemos a disposición una amplia cantidad de métodos ¿cómo vamos a definir el método? según las fases que presenta nuestro sistema según el tamaño de las partículas según el estado de agregación y según las propiedades físico-químicas además de ello vamos a ver mucha diferencia entre la complejidad de estos sistemas de separación de fases vamos a tener algunos muy sencillos que son los que vamos a ver a continuación y después tenemos una gran variedad de sistemas más complejos y de equipos que requieren de otra complejidad para poder separar esas fases en el caso de un material un sistema material heterogéneo vamos a poder utilizar métodos de separación de fases mecánicos o físicos en el caso de los mecánicos no requiere un intercambio apreciable de energía entre el sistema y su entorno y en el caso de los físicos van a requerir un intercambio de energía generalmente en forma de calor de los que tenemos acá podemos hablar de la tría en ese caso lo vamos a utilizar para separar cuerpos sólidos de gran tamaño que puedan ser tomados con pinzas esos cuerpos sólidos pueden estar tanto en un líquido como dispersos en otro sólido por otro lado tenemos la decantación que es el esquema que tenemos a la derecha para la decantación vamos a utilizarla en el caso de dos líquidos inmisibles dos o más líquidos inmisibles es decir que no se mezclan entre ellos y la base de este sistema de purificación es la diferencia de sus densidades vamos a poner vamos a poner primero la mezcla en la ampolla de decantación y el material más denso va a estar en la fase inferior y el menos denso en la superior al abrir la llave empieza a caer el líquido y el primero que va a caer es el más denso nosotros podemos cerrar la llave una vez que todo el más denso haya pasado en el caso de la flotación es un tipo de decantación vamos a separar materiales o componentes de diferente densidad agregando un solvente que sea más denso que alguno de ellos por ejemplo si tuviéramos un sistema material compuesto por corchos y arena mediante la flotación nosotros podemos eliminar o separar los corchos en el caso de la centrifugación nos permite acelerar la velocidad de decantación aplicando fuerza centrífuga el aparato como todos conocemos se llama centrífuga y en este caso lo que va a hacer es llevar al material más denso hacia el fondo del recipiente a una mayor velocidad que lo haría la gravedad por sí misma en el caso de la tamización vamos a utilizarla para separar dos sólidos cuyas partículas sean de tamaño diferente vamos a tener tamices que van a tener poros de diferente tamaño para cada una de las aplicaciones en el caso de la filtración se va a utilizar para separar un sólido insoluble de un líquido en ese caso cuando pasa por el filtro el sólido queda retenido si bien los filtros más comunes son papeles de diferentes poros vamos a tener mallas y vamos a tener distintos tamaños de poros desde algunos milímetros hasta muy pocos micrómetros en el caso de la solubilización vamos a agregar un solvente que sea admisible o que solo pueda solubilizar a uno de los componentes el otro como es insoluble lo vamos a poder separar por algunos de los métodos anteriormente descriptos en el caso de la imantación vamos a separar los sólidos magnéticos de los sólidos no magnéticos en el caso de la levigación vamos a usarlo para separar partículas sólidas de diferentes pesos por arrastre con una corriente ya sea de agua o de aire en el caso de las partículas más livianas van a ser siempre desplazadas con mayor velocidad que las más pesadas en este caso tenemos un ejemplo un esquema donde la levigación va a ser estática si queremos separar mezclas homogéneas generalmente vamos a tener que recurrir a métodos físicos uno de los cuales es la evaporación o cristalización donde vamos a poder separar un sólido y un líquido misibles entre sí un sólido soluble en un líquido por ejemplo cloruro de sodio en agua cuando nosotros comenzamos a calentar se va a evaporar el líquido y va a quedar el residuo seco que es el cristal de cloruro de sodio en este caso se pierde el líquido no lo recuperamos si nosotros quisiéramos recuperar el líquido deberíamos pasar o utilizar una destilación simple en esta destilación vamos a calentar de la misma forma la solución pero a diferencia del anterior los vapores que se generen a partir del líquido los vamos a recuperar en otro recipiente esos vapores cuando van pasando por un enfriador se condensan y pasan de su estado gaseoso a su estado líquido y en el caso de la destilación fraccionada lo que vamos a separar son dos líquidos misibles entre sí cuyos puntos de ebullición no sean próximos en ese caso vamos a destilar calentando uno de ellos y el que tenga un punto de ebullición más bajo es el primero en que va a pasar a la fase gaseosa una vez que llegue a la fase gaseosa de la misma forma vamos a enfriarlo para que se condense y vamos a recuperar ese líquido en el recipiente inicial nos vamos a quedar con el líquido que no ha pasado su estado gaseoso la composición centesimal es una forma de medir la relación que hay entre cada uno de los componentes en un sistema nos permite informar en proporciones cada una de las cantidades de esos componentes en el sistema generalmente se utiliza como base los 100 gramos del sistema total para poder expresar en función de un porcentaje cada uno de ellos para finalizar vamos a ver las leyes de la química las podemos separar en leyes gravimétricas y volumétricas las leyes gravimétricas son las de la guasier produce dalton y richard y las volumétricas la de gail lozaca la ley del aguasier o la conservación de la masa nos dice que en todas las reacciones químicas se cumple que en un sistema cerrado la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos en este caso nos está diciendo que se conserva la masa por más que haya una reacción química nosotros toda la masa los reactivos que pongamos a reaccionar la vamos a recuperar como masa en la misma cantidad cuando se produzcan los productos en el caso de la ley de Proust o de las proporciones definidas nos dice que cuando dos o más elementos químicos se combinan para formar un determinado compuesto lo hacen según una relación constante entre sus masas cuando un determinado compuesto se separa en sus elementos las masas de estos se encuentran en una relación constante que es independiente a como se haya separado el compuesto es decir en el ejemplo del agua nosotros por cada 18 gramos de agua que tengamos siempre van a provenir de la reacción entre 2 gramos de hidrógeno y 16 de oxígeno la relación entre las masas de oxígeno y de hidrógeno van a ser constantes en el caso de la ley de Dalton con las proporciones múltiples nos dice que la cantidad de un compuesto se combinan con una cantidad fija de otro para formar varios compuestos y están en relaciones de números sencillos 1 a 1 2 a 1 1 a 3 3 a 1 etc un ejemplo clásico es ver lo que sucede con los óxidos del cloro como vamos a ver en unidades más adelante en el caso de la ley de Richard o de las proporciones equivalentes nos dice que las masas con que se combinan dos elementos con una misma masa de un tercer elemento son equivalentes a las masas que se combinan entre sí o bien múltiplos o submúltiplos esto nos va a permitir conocer la relación entre tres elementos que formen dos o más compuestos finalmente la ley de Aylusac donde los volúmenes de combinación nos dice que los volúmenes de las sustancias que reaccionan y los volúmenes de las sustancias que se obtienen de la reacción están en una relación de números enteros y sencillos siempre y cuando la presión y la temperatura permanezcan constantes esto se aplica para los gases hasta aquí hemos llegado con la primera de las clases próximamente vamos a agregarles los ejercicios que no 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 Gracias.